Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio deberá designar nuevo liquidador de la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom, una vez que su titular presentó la renuncia. Por otro lado, entregará información a la Fiscalía para que se investigue supuestas irregularidades en la refinería de Esmeraldas. En medio del cambio de edificio regresando al ubicado, en la Santa Prisca, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio prepara lo que será el proceso de transición. Una vez que sus funciones culminan el 13 de mayo, para dar paso a quienes fueron electos en las urnas. El titular del transitorio, Julio César Trujillo, se va satisfecho con la gestión realizada, reconociendo que pudieron existir errores. Todos los que tenemos que serán los hechos. Por supuesto que no estamos de todos los hechos, como se llama los hechos. Porque nosotros creemos que pudimos hacer mejor, siempre es posible hacer mejor las cosas gracias a los seres humanos. Y así es lo que hemos hecho. Creemos que nos van a satisfecho las expectativas del pueblo ecuatoriano y esa es nuestra mayor satisfacción. Últimos plenos en donde este martes se trató la renuncia del superintendente encargado de la Información y Comunicación Supercom, Edison Toro. Una vez que se acepta la renuncia, como de acuerdo a la ley reformatoria, quedaría en este caso sin inquilador. Habría que designar a una persona que se haga cargo de la liquidación de la superinferencia. También se dio a conocer el informe de la investigación sobre supuestas irregularidades en la refinería de Esmeraldas. Ante la Fiscalía General del Estado, se elabore y se presente la correspondiente denuncia por los hechos que recoge el informe en mención, que por intermedio de la Subcoordinación Nacional de Patrocinio se remitan copias certificadas del presente informe, así como sus anexos a la Contraloría General del Estado, para que se realice una auditoría especial a los informes de auditoría ya aprobados, con el fin de que se determinen las acciones u omisiones en las que los auditores pudieran haber incurrido al momento de determinar responsabilidades. Informó Héctor Romero.